el día de hoy pues bueno no tenía pensado hacer vídeos como tal pero pues ya tengo tres vídeos programados yo subí el primero de ellos que tiene que ver con quién podría ser el eliminado del próximo sábado 20 de agosto y pues bueno ahora hablaremos un poco de ex participantes que lo he venido haciendo en mi canal ya hablé de gary centeno ya hablé de paco pizaña ya hablé de varios ex participantes del programa y de que fue de ellos después de su participación en el survivor méxico ahora vamos a hablar de el primer eliminado en la historia de survivor méxico farid zámano esta montaña de músculos que muchos recordamos y que dábamos como el favorito a la primera temporada pero que lamentablemente por una lesión tuvo que abandonar la competencia así que vamos a ver qué fue de él después de su breve participación en este reality ya son muchos los sobrevivientes que han pasado por las playas de la república dominicana pero el primero en salir fue farid zámano survivor méxico fue un gran éxito desde su estreno en 2020 llegó como un nuevo reto de supervivencia donde un grupo de hombres y mujeres se enfrentarían a las inclemencias de una isla sólo con las pocas provisiones que cada tribu semana con semana lucharía por conseguir la primicia de reality atrajo a un gran número de seguidores que semana a semana verían a sus competidores favoritos lo que no esperaban es que los retos fueran tan complicados que uno de los participantes que parecía ser de los más fuertes farid zámano fuera el eliminado de la primera semana de competencia debido a una lesión entre todos los que integraron la primera temporada de survivor méxico se encuentra farid zámano un exitoso empresario comerciante y jugador profesional de rugby que a pesar de ser uno de los que se veía con más futuro dentro de la competencia fue el primer eliminado en la historia del reality farid zámano fuente sentenciado a salir del programa por sus compañeros de tribu luego de que en una de las pruebas en la que tenían que cargar lodo el jugador de rugby de 193 de alto se fracturó el dedo gordo del pie derecho por lo que no podía continuar en el programa luego de su salida de survivor méxico farid zámano siguió con su carrera como uno de los siete mejores jugadores profesionales del rugby de todo el continente se encuentra casado y tiene dos hijos con los que siempre comparte imágenes en sus redes sociales aquí vemos que comparte constantemente fotos de su entrenamiento lo que le permite mantener en forma para seguir compitiendo a nivel internacional y todo el público quedó muy decepcionado que no pueda seguir viendo en la competencia de survivor a farid zámano así que sigue con su deporte sigue pues bueno atento de su familia evidentemente sigue subiendo fotos de sus entrenamientos pero es lo poco que se sabe al respecto de el primer eliminado en la historia de survivor méxico yo la verdad al igual que muchos pues bueno veía esta este monstruo este montaña de músculos repito en competencia y sin duda pues uno lo tenía como uno de mis favoritos lamentablemente se rompió el dedo gordo del pie y evidentemente tuvo que abandonar la competencia no sabemos qué hubiera pasado si hubiera continuado si hubiera sido digno de ser el campeón de arrebatarle ese trofeo a la lurvina pero sin duda era de los participantes que físicamente se veía más imponente en la competencia en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre survivor méxico no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse es total y absolutamente gratis yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima